¡Suscríbete al canal! ¡Eh, eh, eh! ¡Que te estoy haciendo un favor! ¡No podemos ir los dos! ¿Por qué no? ¿Quién es ese? El del medio. ¿Cómo el del medio? Cuando van dos, se cae. ¿Van dos y se cae? Sí, has entendido. ¿Y eso es lo que te da miedo? Que vayamos los dos, venga un tercero. No, 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 no viene un tercero. Porque entonces la situación requeriría tres personas para empezar. Pero si van tres, se puede caer el del medio. Sí, pero en este caso hay dos. Joder, menudo enigma de la matemática. ¿Quieres que llame a mi primo de cinco años para que nos ayude? Muy amable, pero escúchame. Es una vieja leyenda, ¿vale? Se trata de un dicho profético que ha traspasado lo largo de las generaciones o algo así. Sí, pero yo he hecho mis pesquisas y estoy seguro de que hoy en día la mecánica cuántica puede explicarlo. ¿Pero tú no estudiabas bellas artes? Quizá se trate de un desgarro de la frontera entre dos multiversos. ¿Sí o qué? Quizá nos estemos poniendo en contacto con un multiverso nivel 4. En los multiversos de nivel 4 existen físicamente todas las posibles estructuras matemáticas. Puede haber un universo que sea un hexahedro vacío. Puede haber otro que sea un tiempo sin espacio. Otro que sea un espacio sin tiempo. Como bien sabes, yo no soy científico. Pero todo esto me lleva a deducir que existe un multiverso en el que, habiendo dos personas, se cae el del medio. O sea, que dos se convierte en tres. No, 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 no. Dos es dos y tres es tres. Dos no puede ser tres a la vez. Lo que pasa es que se crea una nueva singularidad. Y no estamos preparados para ello. Por eso no debe suceder. No, 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 no. No, 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 no. No, para, para, para. Si lo que queremos estar jugados, lo pasaremos muy bien y mañana las leyes de la matemática seguirán igual. Gracias por ver el video.